Y a las 6 y 17 de la tarde es momento de cambiar de tema en Noticias Cable Plus, pues la Secretaría de Productividad y Medio Ambiente, por medio de la Mesa Local de Turismo, presentó la socialización de la matriz DOFA, precisamente para realizar ajustes en el Plan Local de Turismo. El pasado miércoles 31 de mayo se celebró la Mesa Local de Turismo de Guarne para hacer la actualización DOFA, por sus siglas de debilidad, oportunidades, fortalezas y amenazas que podrían presentarse en el Plan Local de Turismo. Se realizó una socialización de lo que se ha venido desarrollando en este tema para obtener claridades y avances en la promoción de esta actividad en el territorio. La Mesa Local de Turismo la conforman los empresarios de turismo, hablamos de todo tipo de alojamientos, cabalgatas, cuatrimotos, agencias de viajes, guías de turismo y estas personas que están legalmente constituidas o que están en su proceso de legalización y que hacen parte del desarrollo turístico del municipio. Bueno, hay muchas cosas que dentro de este desarrollo de su actividad, pues se han encontrado con dificultades, por ejemplo, las vías, en algunos sectores la seguridad, también un acoplamiento entre ellos, que se conozcan entre ellos, quién opera en los mismos destinos o en la misma ruta como tal, o en las mismas UPR o en las mismas veredas, que ellos se puedan conocer para que generen alianzas estratégicas y puedan ofrecer sus servicios en conjunto. Entonces, estamos haciendo este diagnóstico dentro de la Mesa Local de Turismo para que entre ellos se puedan conocer y podamos diagnosticar esta nueva matriz DOFA. En el encuentro se hizo referencia al marketing territorial, un nuevo concepto adquirido por esta mesa de trabajo para posicionar al municipio como un destino atrayente y poder así generar una marca titulada como la Puerta Gastronómica del Oriente Antioqueño. Empezamos de una manera muy empírica con un festival de San Cocho, luego el año pasado hicimos la primera versión de Explosión Culinaria, este año desarrollamos el primer festival de café en Vive Café y este año venimos con la segunda versión de Explosión Culinaria 2023, donde van a participar 19 de los mejores restaurantes de Guarne, donde se amplía una oferta gastronómica, donde la gente podrá conocer toda la variedad y la diversidad que tenemos en nuestra gastronomía y que van a permitir que Guarne se pueda dinamizar localmente y darse a conocer con todas las propuestas que tenemos. Aunque el equipo periodístico de Noticias Cable Plus asistió a este encuentro, no tuvo la posibilidad de asistir hasta el final. Sin embargo, ante nuestro consejo de redacción llegó el siguiente mensaje. Dentro de la reunión, el señor Vicente García, representante de Laos Sostenible, que acompaña el proceso de revisión del PLT, resalta la importancia de estructurar una mesa local de turismo con participación activa de sectores económicos y la comunidad. Debido a esto, se propuso una nueva reunión para el día 5 de junio a las 8 de la mañana en el Biotel Eco House. Extendemos la invitación para que hagan parte en pro del turismo del municipio de Guarne. Recuerden, todos somos parte del territorio, todos son bienvenidos.